Que Jennifer González sea la que más chavos pidió en reembolso, o de la número 13, decimotercera de más chavos, según el Washington Post, que pidió de los 441 congresistas, a mí no me impresiona. Porque yo creo que los políticos de Puerto Rico ya se percataron de algo, que es que los sueldos y emolumentos no implican votos. Por ejemplo, la Cámara de Representantes y el Senado de Alejandro García Padilla, cuando estaba Eduardo Batia y Jaime Perelló, se quitaron las dietas y se quitaron los caralauans. Lo quitaron. La gente le votó en contra. O sea que en la práctica, me parece a mí, y lo mismo pasa con Jennifer González. En los estados, ahora mismo está pasando, está en una conversación de los estados, donde está planteando aumentar el sueldo a los congresistas a más de 200 mil dólares. Y como no se aprueba, por razones políticas, ni para el que ahora la gente quiere aprobarlo, políticamente se creó un reembolso de gastos. Y Jennifer González, junto a otros, han solicitado miles de dólares, en este caso 33 mil dólares, en reembolso de gastos, en el caso de Jennifer González. Otros congresistas no se han atrevido a pedir el reembolso, porque dicen que después va y la gente le vota en contra, así que mejor me quedo con mi sueldito y no pido gastos de reembolso ni nada por el estilo. O sea, Jennifer decidió pedir los chavos. Mi impresión es que en Puerto Rico la gente ya toma por sentado el que, pues, yo cobro lo que cobro y, o sea, los políticos cobran lo que cobran. Te planteo esto porque mira las cosas. El director de Luma cobraba un millón de pesos, José Colón cobra 200 mil. O sea, pues, el director de energía eléctrica. O sea, llega un punto en que mi impresión es que los puertorriqueños, esto es algo, porque si Jennifer González lo pidió, pidió este reembolso de 33 mil pesos y no pasa nada, mientras que en los estados los congresistas dicen, déjame no pedirlo porque voy y me votan en contra. Me parece que ya se ha estudiado que en Puerto Rico esto no es un asunto, no es un issue. La gente no le importa. Oye, yo le he visto el detalle de lo que ella pidió. Está un poco más lejos que muchos de ellos y ella no puede ir en carro. Yo sé que hay varios congresistas que van guiando a incluso los de Nueva York. Porque eso hay unos que guían siete, ocho horas para llegar allí. O en tren. O en tren. Ella no puede guiar allí ni puede coger tren allí. O sea, ya ni barco tampoco realistemente. Así que lo que ella le queda es coger avión. Así que yo, honestamente, cuando yo vi el número, o sea, cuando veo que está 13, digo, anda, mira, está 13. Pero cuando veo el número, yo no estaba tan escandalizado con el número. Cuando tú cuentas cada ida y cada avenida para allá es un par de pesos. Lo que sí es que no sé tampoco bien cuál es el periodo, porque también por los últimos meses sabemos que ella cuando tuvo los bebés un tiempo no viajó. Imagino que eso es de un año anterior, cuando ella tenía que ir y venir más frecuentemente. Pero yo no encontré el número escandaloso. Y otra vez, porque ya está un poco más lejos que el de Hawái. También tiene que ser de los más altos. La de Isla Pires tiene que ser de los más altos. Eso dicho, ¿cuántos se te llegaron políticos? Es que depende del tipo de político que tú quieras. O sea, si tú quieres tener una asamblea de legisladores que sean voluntarios, que es lo que se ha hablado aquí del legislador a tiempo parcial, que gente que no sea su trabajo, pues entonces no se le paga mucho, quizás se le paga gasto y con eso me voy. Si yo quiero unos políticos profesionales, con lo que eso implique, pues les tengo que pagar. Que gente que no trabaja de más nada y solamente se dedica trabajando de eso. Cada una de esas cosas tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. El político profesional, pues puede que la persona nunca haya trabajado de otra cosa y sea un político que solo sabe ser político, que no necesariamente va a ser bueno. El político a tiempo parcial, pues como no es mi trabajo, pues yo voy cuando pueda, cuando tenga tiempo. Si en mi trabajo no pasa nada, pues desaparezco. Si pasó un revólito en mi trabajo, pues no llego ese día. O sea, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora mismo aquí estamos por los políticos que cobran y eso es el sistema que tenemos y el que estamos acostumbrados. El Congreso es lo mismo, el político que están cobrando, que sustancialmente todo su ingreso proviene de ahí. No tiene que ser 100%, pero tiene que ser la porción mayor de su ingreso. Así que, pues el sistema que hay. Para mí el punto es que en el caso de Jennifer González o la política que sea, si tú ves, hay más de 100 congresistas que no pidieron reembolso. Pero en Puerto Rico ya, o sea, no es un issue. Y de nuevo, vamos a hablar justo después de nosotros, Néstor Duprey viene en cátedra 580 y Néstor fue de los que propuso eliminar las dietas, eliminar los carros y le votaron en contra cuando fue contra Jorge Suárez. Porque eso, al parecer, en Puerto Rico no es un issue. En Puerto Rico es de los pocos, es el único sitio en la nación que le pague el carro a la congresista, o sea, a la comisionada residente y un chofer. Eso no existe en los estados. En Puerto Rico es el único lugar, y esto te lo digo porque me consta, o sea, lo he conocido, y tú hablas con gente que trabaja en Washington y también, donde el gobernador va con un séquito de un montón de gente, como si fuera una embajada, mientras que los gobernadores de los estados van con el jefe de presupuesto y una persona vinculada a la reunión que es la que van a tener. That's it, dos personas. O sea, el concepto de escorta de por vida, eso no existe en la estadidad. Los estados no tienen eso. En Puerto Rico sí. O sea, que al parecer nosotros ya hemos aceptado como bueno, como pues así son las cosas, el que nuestros políticos pidan este tipo de monumentos y beneficios adicionales, marginales y sueldos así, y no es un issue políticamente tóxico o nocivo. Y de nuevo, el mejor ejemplo, la legislatura que eliminó los carros y las dietas y esos beneficios perdió, pero aparatosamente. So, that is life. Oye, Jay, y los delegados, tú tienes los delegados que están del estatuto en Washington y están cobrando sus fondos y están cobrando sus reembolsos. Y al principio la gente eso no es un poco, pero ya la gente como que aprendimos a vivir con eso y como que a más nadie se ha vuelto a quejar.